Anoche se registró el deceso de dos personas en el asilo de ancianos. El CEDES confirmó que se trata de COVID-19. Es responsable de epidemiología y también a través de todo lo que es la parte médica que tenemos aquí dentro de la ciudad. Lo que estamos haciendo es de alguna forma, primero detectar cuáles han sido los contactos de estas personas, luego vamos a de alguna forma a islarlos como corresponde. Esta mañana ha habido una reunión de coordinación y acciones que vamos a tomar como Servicio Parlamentario de Salud, reitero, a través de los responsables de epidemiología. Estamos pensando en aquello debido a que de alguna forma queremos cuantificar los contactos y todo lo que ha ocurrido en este momento. Ustedes conocen, el reporte ha sido dos personas que han fallecido allá. Hoy estamos haciendo el proceso de investigación para conocer con el responsable de epidemiología y todo el equipo que está trabajando en esto. De alguna forma, no quiero ser un irresponsable en dar esto. Estamos en un proceso de investigación. Lo que se ha indicado es que estas personas han venido de fuera hacia el asilo. Un lugar de aislamiento, pero exclusivamente para estas personas. Como ustedes conocen, lamentablemente son personas de la edad de riesgo que tenemos en este momento, y a partir de aquello estamos buscando la posibilidad de que este aislamiento sea exclusivamente para estas personas. En horas de la tarde, personal de salud del CEDES acudió al asilo de ancianos por el fallecimiento de otra persona. Sin embargo, no se confirmó que este sea otro caso de coronavirus. Ayer se han registrado dos y una que hubiese fallecido el día de hoy, pero no sostiene el resultado. De todas las personas que están realizando el protocolo en este momento. Los dos fallecidos de ayer sí que han resultado dado positivo de COVID. Les recito una vez más, de la persona que ha fallecido hoy, sostiene el resultado. Se tiene 62 tomas de muestra en este momento entre personas que son trabajadores del asilo y entre personas que se han COVIDado. Bueno, los fallecidos son de 66, 77 años y 68 son el último, todos de sexo masculino.